¡Qué gran pelea! No me cabe la menor duda que va a ganar el pistolero vestido de rojo con poderes sobrenaturales. Ok gente, antes de empezar con esto voy a aclarar qué versiones de los personajes voy a usar. Primero, de Dante voy a usar su versión de adulto en Devil May Cry 1, porque es la mejor que hay, no lo voy a elegir de joven y definitivamente no lo voy a elegir a lo aburrido que era en Devil May Cry 2, que ni siquiera era tan poderoso o por lo menos no tenía las armas tan buenas, así que no, es Dante's Devil May Cry 1. Y Alucard, lo voy a elegir a Alucard pre-gato de Schrödinger, porque una vez que se come al gato de Schrödinger, nadie tiene la más puta idea cuáles son sus poderes. O sea, si elijo la versión de Alucard del gato de Schrödinger voy a tener que hacer una puta especulación tras especulación y no puedo contarle ninguna hazaña que tenía antes de consumirlo, ya que queda bien en claro que él tuvo que básicamente acabar con la fuente de sus poderes anteriores para comerse, para obtener el poder de ese puto gato. Así que esas son las versiones que voy a usar. Dante, Devil May Cry 1 y Alucard pre-gato de Schrödinger. A ver, empecemos. Voy a empezar con Dante. Dante es el hijo de Sparda que... No, no, a Sparda se puede ir a la mierda. De hecho, odio esas presentaciones de Dante. Dante, el hijo del legendario demonio Sparda. Dante es muchísimo más genial que Sparda. Sparda sí, fue un buen demonio, poderoso, listo, que se vaya a la mierda. Dante es mucho mejor. A ver, Dante es un mitad humano, mitad demonio, que se la pasa destruyendo ejércitos de demonios como hobby, básicamente. Lo hace desde que era un adolescente y lo hizo a lo largo de toda su vida. El tipo tiene una fuerza subhumana increíble. Fácilmente puede atravesar paredes a los golpes. Está claro que podría desmembrar humanos e incluso monstruos con sus propias manos. Es más rápido que una bala, aunque no necesariamente a largas distancias. O sea, él no va a poder recorrer de un lado al otro varios kilómetros, pero sí en distancias cortas puede moverse más rápido que una bala y puede esquivarlas. Tiene reflejos suficientes para eso. Tiene un nivel de regeneración barra inmortalidad bastante elevado. Él puede recuperarse de daños increíbles a su cuerpo. O sea, literalmente, agujeros de varios centímetros en su pecho, en el estómago, brazos y piernas al mismo tiempo y no lo afectan en lo más mínimo. O mejor dicho, lo afectan, pero puede curarse rápido. Es increíblemente ágil. Tiene una coordinación que tiene que ser subhumana porque el tipo básicamente coordina en todo. Si lo querés peleando con sus puños, tiene excelente coordinación. Usando todo tipo de armas, tiene excelente coordinación. Si se pone a jugar a la pelota, tiene excelente coordinación. O sea, no hay nada que le cueste hacer. Aparentemente cualquier movimiento que él quiera hacer le sale sin ningún problema. Y aparte de ser un experto artista marcial con todo tipo de armas, es un excelente pistolero. Tiene dos pistolas de munición infinita y un calibre altísimo que sabe utilizar con una precisión que es literalmente sobrehumana. También tiene acceso a armas como lanzagranadas, también de munición infinita. Y entre sus armas que no son de fuego, que son mis favoritas, tiene unos guantes y botas que le permiten provocar fuego infernal con cada golpe y que aumentan muchísimo el poder de sus golpes. Tiene su propia espada que le permite acceder a un estado llamado el Devil Trigger, el cual aumenta aún más su fuerza, velocidad, hace que se regenere constantemente. Le permite volar, lanzar ataques de energía y tiene la espada de su padre, la espada de esparda. Cuando él obtiene esta espada y la usa a su máximo nivel, él puede mantener un vuelo durante varios minutos, es muy difícil de dañar, tiene ataques energéticos a larga distancia que lastiman muchísimo, que produce una gran destrucción. Y lo más impresionante, puede crear a un dragón gigante hecho de pura energía que puede dañar al demonio más poderoso de su universo, Mundus. Mundus es un demonio gigante que tiene unos grandes poderes de manipulación de energía, tiene un gran poder de destrucción. Es básicamente el diablo, el diablo de su mundo, es el ser más poderoso que existe. Bueno, Dante le ganó a él. Y no nos olvidemos que también él puede cargar armas normales con su energía demoníaca para producir que los efectos de los proyectiles sean muy, muy dañinos en cualquier ser, sea sobrenatural o no. Por otro lado, está Alucard. Alucard, como nunca nadie se va a dar cuenta, es Drácula. Él era un ser humano, Vlad el Empalador, y eventualmente, en un punto de su vida, se supone que después de haber sido derrotado, terminó convirtiéndose en un demonio al renunciar a su humanidad por completo. Después de esto, él fue derrotado por Van Helsing, capturado por la organización Van Helsing que realizó experimentos en él y aumentaron aún más sus poderes de vampiro. Los poderes de Alucard incluyen, pero no están necesariamente limitados a fuerza sobrehumana. El tipo puede desmembrar seres humanos y monstruos con facilidad, cosa que hizo en varias ocasiones. Es más rápido que una bala, tiene reflejos suficientes para esquivarlas, tiene una regeneración ridícula. El tipo puede quedar hecho pedazos y puede regenerarse sin ningún problema. Voy a hablar más de su regeneración más adelante, de la pseudo inmortalidad de Alucard. Y, aunque muchos no lo toman en cuenta, él puede hacer que su cuerpo sea increíblemente resistente. En sus primeras apariciones, un solo disparo podía a lo mejor arrancarle un pedazo del brazo o el brazo entero. Podía destruirlo completamente. Pero después queda bien en claro que Alucard elige qué tan frágil y débil es o qué tan fuerte es. Mientras que hay situaciones en las que las balas pasan a través de él con más facilidad de lo que harían a un ser humano normal, hay otras situaciones en las cuales el tipo ataja balas con los dientes y puede detener un proyectil capaz de destruir concreto sin ningún problema con sus propios dedos y partirlo en dos en medio del aire sin recibir el más mínimo daño. Dante puede controlar qué tan resistente es su cuerpo. De hecho, él puede cambiar de forma y su forma, él mismo lo dijo, no significa nada para él. Puede tomar cualquier apariencia que le guste o incluso puede transformarse en varios animales a la vez, si así lo desea. La típica que suele hacer son murciélagos, serpientes. Ya saben, es un vampiro, puede todo. Y es poseedor de una pseudo inmortalidad. ¿A qué me refiero? Alucard no es verdaderamente inmortal. De hecho, él mismo lo dijo, que no lo es. Sin embargo, cada vez que él recibe un daño que normalmente lo mataría, lo cual de por sí es difícil, pero cada vez que él recibe un daño que normalmente lo mataría, ese daño se va a una de las almas que él devoró. Cuando Alucard devora a alguien, no necesariamente le chupa la sangre, Alucard tranquilamente puede devorarte completamente. Cada vez que él devora a alguien, él absorbe su alma, absorbe la esencia de esa persona. Y entonces, cada vez que él recibe un daño, el daño que lo mataría es recibido por esa alma. Y es el alma que muere y no Alucard. Es básicamente como jugar un videojuego y tenés varias vidas. Bueno, cada una de las almas que Alucard devoró funcionan como una de esas vidas. Y este tipo estuvo siglos y siglos devorando gente, monstruos, animales. Tiene como mínimo, como mínimo, millones de almas dentro de él. Y sí, antes de lo del gato de Schrödinger, se pasó dos putos años matando cada una de esas almas para quedarse con ese puto gatito. Aunque no sé qué tanta elección tenía, pero bueno, eso no viene al caso. Como dije, esa versión de Alucard no cuenta. Además de esto, además de su pseudo inmortalidad y además de sus atributos físicos, el tipo puede levitar. Tiene determinado control mental porque pudo hipnotizar al menos a una persona. Tiene telequinesis. Extrañamente puede volverse intangible, pero jamás utilizó ese poder en medio de un combate. Lo cual es raro. Y tiene determinado control con las almas que él absorbió. ¿A qué me refiero? Bueno, él, si en algún momento está muy desesperado en medio de un combate, o simplemente le parece divertido y quiere hacerlo, él puede liberar a cada una de las almas que él absorbió. No es simplemente que sirven como vidas en un videojuego, sino que literalmente son su ejército personal. Y en ese entonces tenés millones y millones de personas, monstruos y animales que él devoró, todas libres, corriendo por ahí como un ejército de no muertos, matando todo lo que hay alrededor. Ese es el estado máximo de Alucard. El máximo poder que él presenta es en ese momento. También naturalmente es su momento más vulnerable, pero mierda. Tiene un puto ejército a su control. Y a propósito, él devoró a seres sobrenaturales. Así que los poderes de esos seres son de Alucard también. Y puede invocarlos cuando le plazca. ¿Quién ganaría entre estos dos? Bueno, básicamente sería genial. Me encantaría ver ese combate. Pero yo diría que Dante. Por el simple hecho de que por más genial que Alucard sea, Dante le ganó a Mundus. Y Alucard no tiene nada que hacer contra un demonio de más de 100 metros de alto que lanza ataques energéticos que pueden destruir edificios sin ningún problema y que tiene una cantidad de poderes impresionantes. O sea, Alucard simplemente no tiene nada que hacer contra eso. Sin embargo, voy a ser justo. Dante solo obtiene este poder con la espada de Esparda. La espada de su padre. Si Dante no tuviese esa espada en sus manos, pienso que la pelea de todas formas no sería fácil, pero en ese caso pienso que gana Alucard. Si no es por esa espada que le da un poder ridículo, pienso que ganaría Alucard. Tal vez Dante en su modo normal, en su Devil Trigger normal, cuando tiene a Alistair que le permite volar y lanzar ataques de energía, aunque no tan poderosos como los que tiene cuando tiene el poder de Esparda, tal vez podría ganarle a Alucard en ese estado. Tal vez simplemente con eso podría ser suficiente, ya que de todas formas Dante venció ejércitos enteros. Pero lo que pienso que le daría la ventaja definitiva a Dante para ganarle a Alucard es esa espada, la espada de Esparda. Sin eso, tal vez Dante podría ganarle, pero en ese caso seguramente estaría apostando más por Alucard. Y antes de que alguien pregunte que por qué no tome en cuenta las pistolas de Alucard, sí, sí, la yacal me encanta. Pero a ver, Dante no le van a hacer nada. El tipo puede esquivar las balas fácilmente, las podría cortar en el aire. De hecho, salvo por las armas explosivas de Dante, ningún arma de fuego tendría sentido, de no ser por el hecho de que él puede cargar su energía demoníaca en los proyectiles para lastimar a demonios. Cosa que Alucard jamás demostró poder hacer. Así que por eso me parece mucho más relevante los proyectiles que tenga Dante que los de Alucard. Pero sí, esa sería mi opinión. Para mí gana Dante, aunque la más grande ventaja que él tiene para mí es su espada de esparda. Si no fuera por eso sería un combate más difícil. Tal vez Alucard tendría la ventaja, pero aún así tampoco diría no si definitivamente lo vence. Porque con o sin la espada de esparda, Dante es tremendamente poderoso. Pero bueno, esa es mi opinión y quiero que ustedes me digan quién piensan que gana. ¿Gana Dante o gana Alucard? ¿Gana el pistolero con poderes mágicos o...? Bueno, ya me entienden. Chau. Gracias. 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 Gracias.